Los resultados de las consultas presidenciales para las elecciones de mayo reafirman la tendencia que han mostrado las encuestas aplicadas con anterioridad a este ejercicio democrático. En el caso del Pacto Histórico, con el 99,76% de las mesas informadas al finalizar esta redacción, Gustavo Petro se adjudicó el 80,51% de los votos de dicha coalición, seguido con un amplio margen de diferencia por Francia Márquez con el 14,05%, datos que se dan a nivel nacional. En cuanto al departamento de Santander y el municipio de San Gil, la tendencia se mantuvo, dando como ganador a Gustavo Petro, quien obtuvo en la Perla del Fonse 3.799 votos. Si hablamos de la coalición Centro Esperanza, los votos estuvieron más divididos, aún así, con el 99,47% de las mesas escrutadas, el candidato a la presidencia será Sergio Fajardo, quien logró a nivel nacional el respaldo del 33,49% de los votantes a esta consulta, seguido por Juan Manuel Galán con el 22,55% y Carlos Amaya con el 20,89%. En cuanto al departamento de Santander y el municipio de San Gil, la tendencia se mantuvo, dando como ganador a Sergio Fajardo, aunque las diferencias porcentuales fueron aún más reducidas. Fajardo obtuvo en San Gil 683 votos. Y finalmente, el equipo por Colombia, donde Fico Gutiérrez, con el 54,18%, se ganó en las urnas su candidatura a la presidencia, logrando mayor votación incluso que la proyectada por algunas encuestas. El segundo lugar en esta consulta fue para Alex Char con el 17,72% y el tercer lugar para David Varguil con el 15,78%. En cuanto al departamento de Santander y el municipio de San Gil, se mantuvo como ganador Fico Gutiérrez. En segundo lugar, David Varguil. Fico logró en San Gil 1,621 votos. Ahora el camino es de cara a las elecciones presidenciales, donde ya solo quedan nueve aspirantes, teniendo en cuenta que Óscar Iván Zuluaga declinó su aspiración este lunes. Veremos si todos llegan a la primera vuelta o se formalizarán nuevas alianzas.